Hola amigos, ¿cómo están? Como ya se acerca el fin de año, bienvenidos a este nuevo video de fin de año. Este video queda subido para después de fin de año, porque apenas hoy es 30, pero les voy a empezar a hablar de algunas de las tradiciones que se viven aquí en Lima, Perú, acerca del fin de año. Los que gusten, coméntenme en la cajita de comentarios si faltó alguna otra tradición que se vive aquí que yo no haya mencionado. Y mis panos venezolanos pueden comentar qué tradiciones se parecen, porque hay muchas que son bastante parecidas a las nuestras. Bueno amigos, con respecto a las tradiciones, primero les voy a comentar las que yo observé por la calle. La primera y la más popular es la venta de prendas, flores y demás cosas amarillas. Incluso, no sé cómo se llamaría, pero las cosas que se utilizan para las horas locas allá en Venezuela, gorros, sombreros, lentes, gafas, todo, collares, cosas muy bonitas, todo de color amarillo. Incluso decoraciones para colocar de color amarillo. Esto supuestamente es para traer la buena suerte, la prosperidad y la fortuna. Aquí les dejo un pequeño videíto de lo que grabé en el mercado de más o menos las cosas que estaban vendiendo amarillas. Aquí podemos ver estas hermosas flores amarillas. También ropa amarilla y accesorios. Lo otro fue la pirotecnia. Nos quedamos sorprendidos el 24 porque hubo bastante. Así que me imagino que para el día 31 va a haber mucha más. Compramos este rollito de, creo que era bazooka, bazooka de pica-pica, algo así nos dijo el nombre del muchacho. Y esto se gira acá y suelta cosas, confeti, me imagino que soltará por aquí. Esto no es explosivo ni nada por el estilo, sino que lo compramos para participar en las actividades de fin de año con algo que no sea pirotécnico. Entre las bebidas más populares podemos encontrar el vino, el champán y el pisco sur, además de sus respectivas chelas que no pueden faltar en ninguna celebración. También pude observar la venta de como una rama de paja donde colocan dinero y colocan lentejitas de la suerte doradas, creo que me dijo la señora que se llamaba. Todo esto para traer dinero, prosperidad y abundancia. La señora nos explicó que estas cosas, el 31 cuando está reventando el año, las sostienen en la mano para traer toda esta buena fortuna y dinero. Aquí podemos ver a la señora vendiendo sus ramitas de la buena suerte y la fortuna. También está la tradición de las 12 uvas, que es que cuando está reventando el año, ir en cada campanada comiéndote una uva. Lo curioso del caso es que depende del color de la uva, se te va a cumplir un diferente deseo, una es para el amor y otra es para otras cosas. Y en cada campanada, cuando te comas una uva, esta uva representa un deseo distinto, o sea que tienes 12 deseos para pedir en este año nuevo. Otra tradición es usar una maleta y recorrer la cuadra de tu casa para atraer viajes en el año que está por venir. Entre las parejas realizan un cambio de ropa, o sea una prenda yo la voy a cambiar con mi pareja y esto supuestamente atrae o garantiza que el próximo año habrá más fortalecimiento en la relación. En las radios de acá promocionaron bastantes fiestas. Las personas después de repasar el fin de año con su familia, luego de reventarlo, como decimos allá, acuden a estas fiestas. Incluso todas las familias se movilizan a estas fiestas y pasan su noche, su año nuevo ahí. Y otros después de realizar las ceremonias de fin de año y para verla pasado con su familia, se dirigen a discos a bailar. O a reunirse en la calle con sus vecinos para festejar. Como en todos los países, a los minutos antes de que sea las 12 de la noche, se hace la cuenta regresiva. Para eso ir creando ambiente de felicidad. Esto es televisado y también radiado por los medios de comunicación. Y al llegar a la medianoche todos se abrazan, saludan y festejan. Algo muy gracioso que también vimos son quemas de muñecos. Estos muñecos son muy parecidos a los judas que se queman en Semana Santa. Hacen para alejar la mala suerte del año pasado. Aquí les voy a dejar un clip de algunos muñecos que están vendiendo cerca del mercado donde yo siempre voy. Aquí podemos ver muñequitos donde van a quemar son a políticos tanto peruanos como a Maduro que es venezolano. Ya que aquí es bastante criticada la acción de los políticos. También podemos ver adornos amarillos. Y como pudieron ver, una pava o mala suerte que hay que alejar este año es a Maduro. Y si lo que deseas es casarte este año que viene, coloca abajito del marco de tu puerta un puñito de arroz. Esto supuestamente tratará el matrimonio en el año por venir. Entre otras tradiciones que encontré por internet, también podemos ver que usar ropa blanca aleja las enfermedades. Así que si tienes alguna enfermedad o no quieres tener ninguna en este año que viene, usa ropa blanca. También debes recibir el año con una vela encendida. Esto garantiza armonía en tu hogar. Y la vela debe estar prendida hasta consumirse toda. También, para tener prosperidad económica, a media noche debes lavarte las manos con nada más y nada menos que champán y azúcar. Y por último, darse un baño con esencias para purificar el alma. Este es todo el video de hoy. Espero que les haya gustado la información. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias por el apoyo. Este es todo el video. Adiós. Estoy despeinada.